Y me llevó el Espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, Tú lo sabes. Me dijo entonces, Profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo hago entrar Espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y os pondré en vosotros Espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor, y miré. He aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos Espíritu. Es como está actualmente mi nación, que existe, pero aún no se rinde a Jesús. Y me dijo, Profetiza al Espíritu, Profetiza, Hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho el Señor, Espíritu, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande, en extremo, me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos, son la casa de Israel. La restauración de la nación de Israel, trajo varios problemas, entre sus nuevos habitantes, en 1948. Porque los israelitas que regresaban, venían con otro idioma diferente al hebreo, este había desaparecido también. Sin embargo, el idioma hebreo, el Señor lo ha restaurado nuevamente, y hoy es el idioma oficial de Israel. También, en Israel se ha visto el cumplimiento profético, desde su restauración, de ser el desierto, a ser la rosa que ha florecido, del Carmelo y del Sarón. Sus campos tienen árboles frutales, que lo hace, un gran exportador de cítricos hoy. Las ruinas de sus ciudades, han sido redificadas, y ahora son habitadas sus grandes ciudades. La novilla roja o bermeja, dejó de existir pura, sin manchas, desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahora, ya se vuelven a ver sin manchas o lunares, y estas cenizas de estas vacas, servirán para la purificación de las inundicias en la semana 70. Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel por ser el pueblo escogido de Dios. Ha utilizado diferentes formas y medios en el pasado para lograr su objetivo, como fue con el Imperio Babilónico, Medo-Persa, Griego y Romano. Y no ha podido. Ahora, en estos últimos tiempos, está utilizando a algunos miembros de la iglesia, para tratar de suplantarlo o desplazar a Israel, con doctrinas de hombres, torciendo y manipulando la palabra, con el objeto de borrarlo, parcial o totalmente de los planes de Dios. Olvidan algunos cristianos, el gran misterio de Dios, que tiene para Israel en los postreros tiempos, de cambiar su corazón de piedra, a un corazón de carne, y poner un espíritu nuevo. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Ciertamente, ahora no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia entre la iglesia e Israel. No hay diferencia entre el hombre y la mujer. Ante Dios, todos somos iguales. Pero lea bien la palabra, pero es para los que lo invocan. Esto quiere decir que somos iguales, pero cada uno tiene su papel y propósito ante Dios. Dios, el hombre y la mujer son iguales ante Dios, pero el hombre es la cabeza, y la mujer la ayuda idónea en el hogar. Israel y la iglesia son iguales ante Dios cuando le invocan, pero cada uno tiene sus propósitos y promesas ante Dios. Nuestro Señor Dios es un Dios de pactos, y lo que prometió Israel lo va a cumplir. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si ha leído con atención y cuidado la palabra de Dios, verá que el Nuevo Testamento será una gran herramienta de bendición para el pueblo de Israel en la semana 70. Cuando nuestro Señor Dios les haya cambiado su corazón de piedra a uno de carne, y reconozcan a Yeshua, a Jesús, como su Mesías. El libro de Santiago va dirigido a las doce tribus de Israel dispersas en ese tiempo por el anticristo, cuando vuelvan a sufrir persecución. Israel es un pueblo terrenal, la iglesia es un pueblo celestial, Israel tiene promesas terrenales con prosperidad terrenal, la iglesia tiene promesas espirituales con recompensas celestiales. A Israel Dios le mandó separarse del resto de las naciones, a la iglesia le dice, ir a todas las naciones. Israel tenía un sacerdocio limitado a la tribu de Levi, en la iglesia todos somos sacerdotes. Los israelitas tenían restricciones para llegar a la presencia de Dios, la iglesia tiene libertad, Israel tenía un sumo sacerdote que era un hombre, la iglesia tiene un sumo sacerdote, santo y perfecto y eterno, en Jesús el Mesías. En Israel Dios habitó en el tabernáculo, en la iglesia en cada creyente. En Israel el Espíritu Santo venía sobre algunos y se iba, en la iglesia viene sobre todos los creyentes y se queda a morar en ellos. La ley fue dada para Israel, la gracia para la iglesia. El judaísmo es una religión, el cristianismo es una regeneración. La salvación para Israel era por perseverar y guardar la ley. En la iglesia es por medio de la fe y no por obras. La pascua es para Israel, la cena del Señor es para la iglesia. Israel tiene provisión de comer ciertos tipos de carnes. En la iglesia hay libertad. A Israel Dios le mandó hacer guerra a sus enemigos. En la iglesia Dios nos manda amar a nuestros enemigos. En la religión judía existen sacrificios temporales. En la iglesia tenemos un solo sacrificio con eficacia eterna. La unción con aceite para Israel, la unción con el Espíritu Santo para la iglesia. El sabat o día de reposo es una señal entre Dios e Israel. En la iglesia el domingo es el día del Señor. Israel es alertado. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo o sabat. La iglesia es alertada, por tanto también vosotros estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Israel tendrá su encuentro con el Señor en la tierra, en el monte de los olivos. La iglesia tendrá su encuentro con el Señor en las nubes. Dios a Israel enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y los juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. A la iglesia envía a Jesús el Mesías. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros, con estas palabras. A la iglesia se le ordena predicar el Evangelio hoy, a tiempo y fuera de tiempo. Y de no hacerlo, Dios cortará al cristiano que no dé fruto y gane almas para Cristo. Usted puede cantar como ruiseñor, predicar tremendamente, profetizar grandes cosas, hacer grandes milagros, echar demonios fuera. Pero si usted no gana almas para Cristo, será cortado, será quitado, al no cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio de la gracia a toda criatura. Israel, pueblo acostumbrado a vivir en guerras, cautiverio y persecuciones, será el encargado de llevar el Evangelio del Reino a todo el mundo en la semana 70.